Buenos días, esto es Aeromarket Podcast, soy Luis Franco y hoy conversaré con Rogelio Sirigliano. Rogelio ha tenido casi todas las licencias en la aviación y cargos importantes, inclusive empresariales. Ha sido comandante en aerolíneas, empresario, piloto de helicópteros, aeroaplicador, o sea, tiene un buen conocimiento, un vasto diría yo, conocimiento de la aviación en todas sus facetas. Buen día Rogelio, ¿cómo va? Buen día Luis, bien, gracias a Dios, pasamos por agua. Bueno, gracias por acceder a esta entrevista, que es una charla entre amigos, que vamos a compartir con muchos amigos de la aviación, nuestra aviación no es tan grande, todos nos conocemos, pero es interesante porque tratamos de entrevistar personas con trayectoria y con experiencia para ir pensando un poco la aviación de la que venimos y la aviación a la que podríamos ir. Esto último es un tanto difícil porque en el medio de la situación global que vivimos, y particularmente de la Argentina, es difícil tener certezas. Pero en tantas charlas que hemos tenido, he sacado como conclusión que sos una persona que tiene un raro equilibrio entre lo técnico y lo práctico, que a veces parece que sería razonable, pero no siempre se encuentra este punto de equilibrio, que es muy interesante. Te propongo hacer un poco un viaje para atrás, ¿te atrae la idea? Sí, sí. Bueno, ubiquémonos en octubre, noviembre del año pasado, las elecciones resueltas, y la pregunta es, ¿cómo veías a la aviación en ese momento y qué pensás que debería hacer un administrador o administradora que en aquel momento tenía el desafío de conducir a este pequeño monstruo, porque tampoco es tan grande desde el punto de vista de su dinamismo, ojalá fuera mucho más grande, pero que es un pequeño monstruo que es la aviación civil en nuestro país. Mira, respecto a cómo estaba la aviación, qué bien estábamos cuando estábamos mal, ¿no? En ese momento, en ese momento, si bien no había un gran crecimiento, había cierto movimiento, algunas líneas aéreas con la llegada de low cost se movían, la aviación ejecutiva y la aviación general tenían actividad, había una gran actividad en los aeroclubes, hemos sido testigos y partícipes de ello, y conocí épocas mejores, quizá la década del 80, no te olvides que de la edad que yo tengo, cuando yo empecé a volar, un Azteca era un avión viejo, y había dos Lear 35 en el mercado, el de Terrabusi y el de Fort Tabat, y nos mirábamos como dos naves espaciales, y hoy el avión viejo es el Lear 35, me encantaría volar un avión viejo. Claro, los tiempos cambian, y respecto a lo que me preguntabas de la ANAC, yo creo que esta desgraciada pandemia la ha salvado a la ANAC de la auditoría de OASI, en la cual no había un funcionario de ANAC que dijera que la podía pasar en el presente año, lo cual nos podía llevar irremediablemente a una baja de la categoría. Ahora, que todo está postergado con la pandemia, sabe Dios cuándo será la auditoría de OASI, pero seguramente que no la vamos a pasar en estas condiciones. Y respecto a la tarea de la administradora, no veo quejas sobre su actividad, al menos por ahora, que le ha tocado una situación, yo te diría desconocida, no sé si es incómoda, porque una cosa es ser administrador y asumir para que se vuele más, y otra cosa es asumir para que se vuele menos, o no se vuele. Tendría que, a mi criterio, empezar a rápidamente elaborar algunos planes. Por ejemplo, si vos tenés los talleres cerrados, y solamente habilitás para los gobiernos sanitarios el mantenimiento, cuando esto se abra, como mínimo la mitad del parque aeronáutico va a estar vencido. Inclusive los pilotos. Pero vamos a suponer que los pilotos les prorrogar la habilitación por un tiempo, hasta que puedan ir a simulador y demás, o se reentrenen. Pero la parte de mantenimiento, todos los aviones tienen una inspección anual. Y hace dos meses que vos no aceptás un avión en un taller, y te van a pasar varios meses más, cuando se abra la puerta, todos van a querer ir a llevar el avión al taller, y te van a dar un turno para dentro de esos tres meses. Por lo tanto, el parque aeronáutico, en su 50% como mínimo, va a estar vencido. ¿Cuál sería el problema? Que los talleres puedan hacer las habitaciones anuales de mantenimiento cumpliendo todos los protocolos de la pandemia. Claro. Yo tenía la versión que, en esta flexibilización, que no fue muy flexible, la última del domingo, se iban a incluir los talleres. Pero, evidentemente, sé que llegó hasta la jefatura de gabinete, pero allí se quedó estancado el tema. Y lo que vos decís es muy sensato. Podrían estar trabajando tranquilamente, cumpliendo las normas sanitarias, en rigor, de rigor. Vos podés tomar un avión en un taller, lo ponés en una punta, con dos mecánicos, y con una separación, que sea la que te dé mayor comodidad, podés poner otro con dos mecánicos, y así, pero limitarle la cantidad, pero vamos a detener el parque aeronáutico gratuitamente. O sea que vamos a sumar una demora a la paralización de tanto tiempo. Y en cuanto al diagnóstico que vos tenés del ANAC y de la dificultad de pasar la inspección de la OASI, ¿cuáles serían las primeras medidas que te parecen más pertinentes para poner en marcha todo, además de ir flexibilizando desde ahora la cuestión de los talleres? Mira, yo creo que hay que hacer un trabajo en conjunto. Ojalá que me equivoque, creo que vamos a ir a un dólar carísimo, y tenemos todas las tarifas dolarizadas. Si vamos a un dólar carísimo como la economía está previendo, que es hacer futbolología, ya lo hemos vivido, va a ser muy difícil poder importar repuestos. Tenemos que buscar una flexibilización para hacerse de los repuestos en importación con bajos o con nulos aranceles, porque si no, no vamos a tener aviación. Lo cual, yo creo que la única aviación que se va a mantener va a ser la de los aeroplicadores. Es la que no ha sufrido el golpe, siguieron trabajando. Pero de cualquier manera, yo tenía un tío con el cual me formé, que fue fumigador muchísimos años de su vida y pasé varias etapas con él, con él, y cuando venía esa gran devaluación, él me decía, acá es cuando más trabajás y más rápido te fundís, porque vos tenés, seguís teniendo tus costos en dólares, tenés que reparar un motor y un avión en dólares, pero el productor no te puede pagar el trabajo de la fumigación al valor dólar que vos necesitás. O sea, vos tenés que importar, en un ejemplo, hoy, tenés que importar un repuesto a 10 dólares, a 100 pesos el dólar y el productor cobra 5 pesos por dólar, 50 pesos por dólar. Claro. Entonces, cuando vos le decís, manteneme los 10 dólares por hectárea, el productor te dice, sí, yo te mantengo 10 dólares de 50 pesos. Y te dice, no, pero yo, mis insumos son dólares de 100 pesos. Entonces, cuanto más trabajás, más rápido te fundís. Eso es lo que producen estas distorsiones. ¿Qué también sucede en la aviación ejecutiva, en las empresas pequeñas y grandes? Bueno, hoy por ahora ese dólar es el mismo para uno que para otro. Hoy por hoy. Sí. Porque se importa, se importa dólar oficial. Sí. Y te autorizan a transferir para comprar la cuenta. Hoy no lo sé porque no hay movimiento de nada. Estamos con el cepo del cepo del cepo, digamos. ¿Cómo conseguías una de Jai? Vamos a suponer que sí, que la pueden conseguir el permiso para importar repuesto, las 4 o 5 líneas aéreas y las 10 empresas o 20 de taxis aéreos que funcionan en el mercado. ¿Y el resto? ¿Y el resto del parque de los 3.000 aviones? Sin duda el dólar va a ser escasísimo en el futuro nuestro, inmediatamente después de la pandemia. En cuanto a reactivar, ¿qué tipo de políticas te parece que serían necesarias para, aparte de la que ya decís que es muy clara y es muy difícil de resolver, pero hay que resolver la importación de los insumos, de los repuestos y también el cuidado con las tarifas? ¿Qué otras medidas te parece que harían falta desde el punto de vista... Bueno, yo creo que acá tiene que venir un reajuste económico general. O sea, los monopolios aeroportuarios no te pueden seguir cobrando en dólares como si nada hubiese sucedido porque todos somos mucho más pobres en dólares. Entonces, las tasas de protección al vuelo que implementó la EANA, ya no el anterior, que las dolarizaron, hacía que si vos en un avión ejecutivo un día de 60 ibas a Punta Arenas y volvías, como se consideraba vuelo internacional, aunque abandonabas el país por 200 kilómetros y todo el resto de la trayectoria era cabotaje, te costaba 1.500 dólares de casa. De casa. Si en vez de Punta Arenas bajabas en Calafate, te costaba 300 dólares. O sea, han hecho a la EANA rentable a costa de una gran toma de dinero de los operadores aéreos. Ahora, bien, ¿cómo lo revertís? Y una vez que el Estado te empieza a cobrar algo, no lo revierte nunca más. Entonces, tanto DORSA como la EANA y como la ANAD tienen que refundar el sistema de tarifas para que la aviación surja. Ahora, nosotros siempre sabemos, supimos que la aviación general y ejecutiva es el semillero para los pilotos de línea aérea el día de mañana. El problema que se va a dar es que yo no sé si vos estás al tanto que tanto LAN como Aerolíneas están empujando los retiros voluntarios y si no llegan a la cantidad que ellos quieren van a empujar las jubilaciones compulsivas a partir de los 55 años. Esto recién empieza, viste la cantidad de líneas aéreas que dejaron los aviones en el piso y despidieron gente del mundo. Lo que quiere decir que si eso sucede, que no se ve otro camino para que se mantengan de alguna manera para que el día de mañana puedan arrancar, te vas a encontrar que vas a tener entre 300 y 500 pilotos en la aviación general y ejecutiva saliendo a buscar trabajo a competir con los que están hoy que no lo tienen. Entonces, va a haber un exceso de mano de obra en la parte de pilotos como pocas veces has visto. Y por ahí mano de obra especializada. si bien el piloto de línea aérea no es el ideal para la aviación ejecutiva porque tiene otro sistema de trabajo totalmente distinto, no cuenta que vas a tener gran cantidad de mano de obra en oferta para la aviación y tengo amigos que tienen la ideología de que esto le va a dar empuje a la aviación ejecutiva porque mucha gente no va a querer viajar en línea y va a alquilar aviones o va a comprar. Yo no estoy tan de acuerdo no estoy tan de acuerdo porque te repito que son pocos los empresarios que pueden tener ingresos en dólares para poder crecer y poder mantener los aviones. Yo sé de grandes empresas que en estos días han pasado los seguros de los aviones a seguro de hangar y dejan los aviones afuera y no pagan al garaje y sustenten pilotos por seis meses. O sea, no estamos en una situación fácil. Yo creo que la administración de la nación civil tiene que pensar en el hoy pero tiene que empezar a pensar ya en cómo va a abrir el juego el día que esto se levante la persiana. De alguna manera vos por el planteo de tu respuesta estarías pensando más en alivianarle la carga a la aviación no estás pensando en obtener ninguna ventaja vía subsidio sino alivianar para poder trabajar ¿no? Que es una siempre suele ser más sano digamos. Mira los subsidios en aviación nunca nunca funcionaron yo yo los subsidios que conocí fueron los que daba el Estado en la época de la habilitación y fomento de la Fuerza Aérea que le entregaba aviones de Chincul a los aeroclubes nunca pude saber cómo calificaba al aeroclub para recibir el avión nunca pude saber cuál era el mérito que tenía que tener el aeroclub para que le den un avión quizás eran relaciones se crearon aeroclubes inclusive para entregarle aviones en aquella época ¿no? Correcto y después que le entregaban aviones muchos de ellos yo lo he visto le entregaban un avión con tres retráctiles y paso variable y como no lo podían no lo sabían volar lo terminaban mal vendiendo para comprar uno con tren fijo y paso con tren fijo lo vi lo vi así que no me lo contaron no, no no hay que pedir subsidio Luis las cuentas son dos más dos es cuatro dale a la actividad la posibilidad de que pueda operar no la ahogues no la asfixies ya hoy tenés un litro de nafta de cien pesos que es un dólar y en el mundo bajó acá no va a bajar porque el estado perdería impuestos y baja el precio de la nafta pero ya hasta ahora era carísimo operar un dimotor perdóname perdóname porque ahí hay un buen punto ¿no? el combustible a las arcas públicas el impuesto del combustible a las arcas públicas el de aviación me refiero no mueve mucho el amperímetro en general la aviación no mueve mucho el amperímetro cosa que debiera debiera me parece contemplar la NAC que la aviación cuando hablamos de importación de repuestos debiera pensar que eso no no hace a las arcas públicas un enorme ni una enorme erogación ni una falta ni una disminución en la recaudación pero en el caso de los combustibles tal vez para siempre que hay precios asimétricos se presta la corrupción ¿no es cierto? esa es una verdad pero por ahí el trabajar por los impuestos al combustible aeronáutico el combustible de aviación es 100% importado Luis claro claro o sea si te lo venden más barato si lo podés importar más barato podés perdón podés venderlo más barato pero el gobierno mirá es una cuestión de mentalidades de apertura mental yo me acuerdo que en el gobierno anterior dentro de todas las gestiones que hacía para tratar de que nuestra vida sea más llevadera me reuní un día con Pancho Cabrera que era el ministro de producción para reclamarle la quita de impuestos a la importación de repuestos y lo tenía en agenda lo trató y me contestó me contestó en la siguiente reunión que se negaba Prat-Gay porque no quería que la gente lo acuse de gobernar para los ricos o sea si vos te sentás en un y lo considero Prat-Gay un tipo muy inteligente muy capaz y muy potable pero si vos te sentás a gobernar tenés que pagar un costo político por cualquier cosa que vos consideres que estás haciendo bien y si no el día de mañana te tendrás que ir pero eso de decir si la actividad se está muriendo lo único que hacemos es propiciar que el contrabando de repuestos si yo no lo puedo conseguir por derecho lo voy a conseguir por izquierda vamos a decir las cosas como son bueno ¿por qué no le bajo los impuestos? ¿por qué dirán? bueno es muy difícil gobernar es muy difícil Rogelio estamos en los 18 minutos de esta interesante charla entre amigos ¿cómo? quería entrar en este tema ¿cómo percibís esta esta último segmento de Aerolíneas Argentinas? vos has sido piloto de Aerolíneas Argentinas bueno Aerolíneas Argentinas independientemente que tiene un estado detrás el estado está quebrado y hace muy difícil que haya 500 800 millones de dólares por año de acá en adelante para sostenerla la línea prohibió retomar su actividad en septiembre intentando llegar al 25% de lo que era ante la actividad sé que ahora le han mandado telegrama a todos los instructores inspectores y siempre con cargos de los pilotos y diciéndole que no le pagan más los cargos y que no lo necesitan como instructores inspectores por varios meses que no cayó bien pero inclusive le dijeron bueno aparte de eso no vamos a pagar todos los adicionales de convenio vamos a pagar sueldo básico a partir del mes que viene y convocaremos a reuniones para hacer una quita del 30% del sueldo y retiros voluntarios y si no compulsivos y va para todo también va para tráfico va para comisarios auxiliares la crisis llegó si vos no la querés ver la querés tapar el sueldo con la mano otra cosa se va a tener que adecuar a la línea para volver a ser una empresa que diga para qué voy a tener 50 80 aviones con la línea hacia austral si a lo mejor con 30 me alcanza no puedo mantener semejante estructura con los déficits económicos que vamos a tener en el resto del estado y va a venir pero es que va a venir va a venir tiene que venir lamentablemente para todo en este escenario no veo otra salida no veo otra salida vos que crees que la gente va a volar cuando esto se abra la puerta que la gente va a ir a sentarse al lado de un desconocido en un avión durante horas en un asiento a 20 30 centímetros yo no creo que va a ser tan fácil no es para mucho tiempo para que se vuelva la normalidad y como ves a las low cost en este escenario peor peor porque tienen que solventar por sí solas la crisis si bien sus costos serán menores tienen que mirá se han cancelado compras de empresas había un preacuerdo entre empresas europeas y el comprador prefirió pagar 40 millones de dólares de multa para desistir la operación de compra se devuelven aviones de a 10 de a 20 de a 30 de a 50 se cancelan órdenes de compra no se prevé que si vos me decís en dos meses tres meses esto arranca de alguna manera vos negociás con el lesor o con quien sea y tratás de quedarte con los aviones pero no se está viendo eso no hay horizonte no hay horizonte y bueno y aerolíneas tendrás que a lo mejor es una oportunidad para unificar aerolíneas de atrás y quien te dice yo lo sé lo sé la semana pasada hubo una carta un tanto improcedente de aeropuertos argentina 2000 a Rosna diciéndole que 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 cierre en Palomar total casi casi como una directiva digamos hoy lancé una encuesta en Twitter que decía ¿por qué cree usted que que Aeropuerto Argentina 2000 pidió esto? ¿por una cuestión de conveniencia? ¿por una orden del gobierno? ¿o porque no hay actividad? te hago la pregunta a vos encuestador de encuesta de privilegio mira Luis yo creo que alguna vez en la vida a lo mejor podés devolver un poco de todo lo que la vida te dio en el caso de Aeropuerto 2000 no va a resignar recursos propios para mantener la estructura hasta que la actividad se inicie y cuando se inicie la actividad va a reconectar muchísimo menos dinero con la misma estructura que reconectaba antes entonces ¿qué pretende Aeropuerto 2000? es lógico estar pidiendo gente no sale a ningún lado pretende bajar sus costos todo lo que pueda para poder sobrevivir con el menor sangrado posible cualquier empresario puede hacer eso no todos son empresarios que no han hecho eso que no que siguen pagando con recursos propios sueldos y demás para poder mantenerse pero creo que Aeropuerto 2000 es otra de las cosas que el ordena y el Estado van a tener que decir bueno a ver ¿cómo rearmamos esto? porque si vos tenías 5.000 empleados para X cantidad de millones de pasajeros que pagaban tasas vas a seguir con 5.000 empleados y vas a tener el 20% de pasajeros ¿subís la tasa? es imposible no se puede apuntar las tasas entonces Aeropuerto 2000 tiene una responsabilidad social inclusive no olvidemos que el grupo se hizo lo que es lo que es a través de los aeropuertos de Argentina una empresa de cable ganaron la licitación de aeropuertos ahora tienen aeropuertos en todo el mundo es un es fantástico dan muchísimo trabajo y me parece bárbaro bueno ahora es otra vez como en todas las actividades sentarse barajar y dar de nuevo para que trate de que llegue al río la menor cantidad de sangre posible ahora es un tiro de gracia para las low cost el cierre del palomar ¿no? sí gracias a Dios el OSNA le dijo que no que quería primero iba a hablar con todos los que intervienen en la actividad en palomar pero de cualquier manera independientemente del palomar no te repito que el Estado el OSNA la ANAC la EANA todo lo que son las autoridades aeronáuticas tienen que empezar a pensar desde ahora cómo arrancamos el primer día que arranqué cómo no matar los clientes no va a ser viable cómo no matar los clientes no va a ser viable Luis a ver cuando vos cobras del Estado todos los meses como está sucediendo ahora que el problema lo tienen los privados para pagar los sueldos y los políticos no se bajan el sueldo salvo excepciones entonces ves un poco la injusticia porque si vos no estuviste de algún lado del mostrador no podés interpretar de la misma manera ese viejo dicho que dice fulano no me puede decir a mí qué hacer porque nunca en su vida pagó una quincena es cierto porque te tenés que poner los pantalones de lo que está enfrente reclamándote medidas para poder salir adelante este es el problema que tenemos no le cambia la vida al funcionario que caigan 10 empresas más o 10 empresas no le cambia para nada le cambia la vida a todos los actores de esas empresas y a los empleados el que paga quincenas con el giro de su propio comercio de su propio negocio de su propia empresa este sabe lo que vos acabas de decir la NAC tiene una cantidad una estructura monstruosa en cuanto a personal también debería racionalizarse allí difícil yo escuché comentarios de que la administradora quiere hacer cambios quiere hacer cambios pero está muy limitada porque está todo muy sindicalizado yo creo que le va a costar mucho hacer cambios si hay mirá Luis si hay un gobierno en este país que pueda hacer cambios es el gobierno peronista porque los otros nunca tienen mayoría para hacer los cambios pero te escucho te escucho pero lamentablemente vemos que no les interesan los cambios al contrario soltamos presos o sea volvemos a ir para atrás nuevamente no no soy optimista no soy optimista le costó mucho trabajo armar equipo primero le costó mucho trabajo al gobierno conseguir la medicina fueron y vinieron ¿acuerdas vos? si si con varios con varias personas uno de ellos terminó en el Orsna ahora y finalmente Tamburelli que en un principio había rechazado terminó aceptado para designar el número 2 tuvo terrible problemas a cada uno que se le ofrecía siempre encontraban un tema gente de trayectoria aeronáutica y reconocida y no y no y no y no pudo conseguir la persona que ella quería y terminó nombrando a el ingeniero aeronáutico allegado a Siriel electrónico electrónico ah electrónico perdón entonces vos tenés todos los inspectores afiliados a el resto el personal afiliado bate y el número 2 de la NAC que le responde a Siriel explícame cómo se hace un cambio así así es Rogelio vamos a seguirla la vamos a seguir más adelante vamos a a tomar a partir de acá e ir viendo un poco cómo se suceden los acontecimientos pero bueno vamos a dejarlo reflexionando a a nuestros escuchas no sé cómo se dirá podcast escuchas no suena bien es un trabalengua pero bueno a quien nos está escuchando y a quien le agradecemos que nos escuche fue Rogelio Siriliano conversando con Luis Franco muchas gracias Rogelio siempre es interesante conversar con vos a tus órdenes Luis un abrazo gracias gracias a sus a sus a sus a sus a sus a sus